Como anuncié, está con nosotros la historiadora María Enma Magnarelli, que además, desde 1988, es investigadora del Centro de la Mujer Flora Tristán. Bien, ella ha publicado, entre otras obras, una que se titula Pecados Públicos, la ilegitimidad en Lima, siglo XVII. Es un tema muy circuncrito, muy puntual, muy académico, pero a un tiempo muy interesante. Bueno, pues que le doy la más cordial bienvenida a María Enma, a quien he entrevistado ya anteriormente, más de una vez. Y comenzaré citando aquí un pasaje que veo en la página 60. Se refiere al caso de Jerónimo de Aliaga, y dice que hizo una brillante carrera en el Perú como burócrata y encomendero. Y dice, en 1530 se casó por amor con Doña Beatriz de Medrán. Ahora bien, esa es la pregunta, ¿no? Se me hace muy difícil imaginarme a alguien casándose por amor en 1530. ¿Qué sucedió? Bueno, justamente por ser entre los españoles que conformaban el grupo de los hombres de Cajamarca, el único que realiza un matrimonio, una alianza matrimonial por amor, lo mencioné y lo subrayé, ¿no? Para ponerlo en contraste con los otros conquistadores que se casaron por intereses, por conveniencia, con matrimonios arreglados, etc. Entonces, el especialista en el tema, que es un historiador James Lohart, que estudia la vida de cada uno de los hombres que estuvieron presentes en Cajamarca, él menciona a Jerónimo de Aliaga como una excepción, ¿no? Ahora, por supuesto que el amor entendido en esa época era probablemente un sentimiento, no sé si decir bastante distinto, pero distinto al que podemos experimentar hoy o al que se ha experimentado en otras épocas, en otras sociedades, ¿no? O por lo menos en el testamento de Jerónimo de Aliaga podemos apreciar comentarios, actitudes que nos pueden hacer pensar por lo menos en un sentimiento amoroso, que también puede ser como paternal, ¿no? Porque aquí en la página 141 dices, En este periodo, la belleza física y el amor como una forma de elaborar la libido no tenían un peso significativo en la pareja, en la elección conyugal. Las opciones matrimoniales orientadas por la conveniencia real o fantasiada contenían el germen del adulterio. De modo que la belleza física y el amor no eran, digamos, elaborantes del impulso sexual, ¿no? Entonces esto parece que era la regla. Supongo yo que en una medida importante sigue siendo la regla ahora en la realidad. Porque claro, modernamente, la gente supone, me parece que equivocándose, que la conveniencia es un elemento que no entra, digamos, en la realidad marital, ¿no? O en la elección conyugal. Y creo que sí, que sí entra, definitivamente. Y no sé por qué se le toma en mala parte, ¿no? Porque acá se dice, por ejemplo, te casas o te vas a casar por conveniencia y todo. Pero siempre hay un elemento de conveniencia. Y en esa época, pues, en el siglo XVI y en el siglo XVII, el elemento de conveniencia era mucho más notable, ¿no? Claro, quizá lo que nos puede ayudar a entender mejor, ¿no?, a contextualizar lo que es la conveniencia en el siglo XVII y lo que puede ser la conveniencia hoy, ¿no? Es este asunto de los matrimonios arreglados, ¿no? Los matrimonios arreglados, que es lo que define más la opción conyugal en esa época a diferencia de ahora, ¿no? Entonces se arreglaban de acuerdo a la conveniencia, pero de acuerdo a la conveniencia familiar, ¿no? A la conveniencia del clan, por prestigio, por estatus, por acceso a cargos públicos, etcétera, ¿no? Entonces, la conveniencia enmarcada en lo que es un arreglo matrimonial es diferente a lo que puede convenirle a una mujer hoy día de 25 o de 30 años convenirse, o sea, casarse con alguien que le convenga porque, no sé, es un buen hombre, tiene una buena profesión, no sé, tiene buenos hábitos, es simpático, cariñoso, ¿no? O tiene una buena cuenta bancaria también. O tiene una buena cuenta bancaria, depende de qué estemos buscando, ¿no? El que fue presidente de la Argentina, el señor Menem se ha casado con una mujer que tiene 30 o 40 años menos que él, ¿no? Se conviene. Claro. No, pero yo no lo tomo en mala parte, ¿no? Por eso, no, no, no. El matrimonio es un contrato, pues, como decía Ortega, no es un pariente de la digestión ni un primo de la hipercloridria, ¿no? Entonces, hay que tomarlo, digamos, como una institución civil, pues, ¿no? En ese sentido, tienen que entrar una serie de convenios. Después, acá, es que no era una institución civil en esa época, no era básicamente... Claro, pero después, acá, en la página 141, dice, Después de más de 100 años del acuerdo tomado en Trento, en Lima colonial la libertad matrimonial era un hecho relativo frente a las presiones familiares más inmediatas y las pulsiones eróticas no siempre encontraban en el lecho conyugal su más fluido curso. Esto quiere decir que tampoco la gente se casaba para, digamos, como para usar la terminología eclesiástica, para remediar la concupiscencia. Tampoco, pues, ¿no? Porque la remediaban fuera del matrimonio. Así es. No había muchos controles como para postergar la iniciación sexual, ¿no? O sea, no era una sociedad muy punitiva, muy rígida, ¿no? Me parece que más bien había una iniciación relativamente temprana, ¿no? Y para los hombres como muy permisiva, ¿no? Había mucha permisividad. Ese es un punto que a mí me ha parecido sumamente interesante, ¿no? Dices aquí en la página 27, en la siguiente, ¿no? La formación de una cultura emocional en donde la ilegitimidad no funcionó como algo estigmatizante, especialmente entre las mujeres de los sectores medios de la ciudad y la reproducción de los valores afectivos basados en la extraconyugalidad y la ilegitimidad, ¿no? Entonces, no se estigmatizaba, no se maldecía a quien tuviese, pues, actividad sexual extramarital, ¿no? Y supongo que tampoco premarital. Pues no, yo creo que... Esa sí es una novedad. No, pero ese es un punto fundamental, ¿sabes por qué? Porque en sociedades jerárquicas, como era la limeña de la época, la transgresión y la transgresión sexual en particular en este caso, no significaba quedar fuera de la comunidad. En la medida en que la sociedad está compuesta por estamentos, por estratos, un conjunto enorme, ¿no? Muy nutrido, la persona que transgrede no sale, como podría ser en una comunidad pequeña en el campo inglés, en el siglo XVII, por ejemplo, ¿no? No, sino como está tan interiorizada la jerarquía, el que transgrede baja, se inferioriza. Entonces, como los criterios son de superioridad e inferioridad, y eso tiene que ver con la permisividad de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, cuando las personas violan una regla, no salen de la comunidad, porque la comunidad no pretende ser homogénea, no pretende ser comunitaria. Entonces, la tolera, ¿no? La comunidad tolera a la persona que ha cometido la falta, la incorpora, pero con menor estatus, pierde honor, tiene vergüenza, ¿no? Entonces, por eso el sentimiento no es tanto de culpa, sino de vergüenza, ¿no? Entonces, sube o baja de acuerdo a su comportamiento sexual. Ahora, una de las... La relativa tolerancia y el no estigma, ¿no? Pero una de las instituciones rectoras, y tú misma lo dices, ha sido y es la Iglesia, ¿no? Ahora, la Iglesia, ¿de qué se preocupaba? Es decir, de la sexualidad marital, y se preocupaba de que no haya transgresiones respecto a esta sexualidad. Pero, ¿se desentendía de la sexualidad no marital? Porque ese es un punto, para mí, bien interesante. La Iglesia siempre ha tratado de apoderarse de la sexualidad del individuo, ¿no es cierto? Y de prescribir esto, y de prohibir lo otro, y de estigmatizar, y, en fin, y de hacer una serie de distinguos, ¿no? Entonces, nunca ha sido, en ese sentido, el individuo, bajo, digamos, el imperio católico, libre, ¿no? Siempre ha tenido una sexualidad pecaminosa, culposa. Bueno, quizás si empezamos por una distinción básica, que son las cortes civiles y las cortes eclesiásticas, podemos entender mejor, ¿no? Las cortes civiles, la sala criminal, la sala civil de la Real Audiencia, se encargaban de determinados aspectos de las relaciones entre hombres y mujeres. Por ejemplo, pensión de alimentos, reconocimiento...